Antes de que llegue el último verano te aseguro Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya me habrás cambiado, irás de otra mano Y de mi cariño te habrás olvidado Antes que las lluvias hagan crecer por ríos te aseguro Que ya tendrás resuelto y encalme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes de que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la otra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano te aseguro Que ya tendrás resuelto y encalme tus fríos Vivirás la gloria de un nuevo momento Mucho antes de lo que te imaginas volverás a amar Y pensando en qué forma me lastimas Otros labios habrás de besar Y mucho antes de que el árbol cambie de hojas Y las flores vuelvan a ser más rojas Lo que tarda la otra en cantar Tú me habrás de olvidar Antes de que llegue el último verano te aseguro Tú me habrás de olvidar